O sea que vista, que tras una primera jornada triunfal, llegamos a esta segunda con la ilusión de traernos algún puntito de uno de los campos más difíciles de esta liga. Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a una nueva previa partido FC Barcelona-Cádiz en un escenario completamente extraño para el Barcelona y novedoso. Monjui va a jugar, se va a jugar este Barcelona-Cádiz en Monjui, primer partido de la liga del Barcelona en su nueva casa mientras que se reconstruye el nuevo estadio, su nuevo Estadio, su nuevo Canoukán. A ver qué tal les queda y a ver qué tal les sienta el cambio, porque este año tienen menos abonados de lo habitual, porque se prevé en principio que la cosa pasa un poco rara allí, pero a ver, a ver cómo se aclimatan y nosotros pues llegamos o tenemos que ir allí a intentar sacarle algún puntito y no somos nuevos en estas labores, ¿no? Porque ya Barcelona desde nuestra vuelta hace ya, está ya la cuarta temporada en primera división desde que volvimos, hemos conseguido ganarle un partido en su campo y también hacerle un punto en otra ocasión. Además, siempre solemos dar buena imagen de equipo muy trabajado y de equipo que sabe bien lo que quiere y lo que se hace y eso es lo que se va a intentar volver a lograr en esta ocasión. Sacar algún puntito, seguir en una zona cómoda, seguir llenando el subrón de puntos para llegar lo antes posible a esos 40 que prácticamente te suelen dar la salvación. Barcelona-Cádiz, partido para disfrutarlo, partido por supuesto para sufrirlo, porque son partidos que se sufren mucho por la gran calidad de rival y un partido que si se gana, que si se empata, nos va a causar una alegría seguro inmensa. Pero vamos a ir con todas las sesiones habituales de nuestras previas, pero antes y si aún no lo usas, te invito a suscribirte aquí abajito al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. También darle las gracias a los patrocinadores de estas previas, FETEX, también a Cervantes12 by FETEX y a TuveraOil.com que también patrocina el canal. Muchas gracias a los tres patrocinadores. Y vamos de pleno con la sesión habitual. La primera de todas suele ser las convocatorias. Ahora mismo no cuento con ellas. Sabéis que el Cádiz tiene la baja importante de escalante y la gran duda de Fede Sanemeterio, que tiene un problema en la rodilla. No sabemos si acabará llegando al partido. Esperemos que sí. El que sí se la pierde y también por problemas en la rodilla es Meret, que no va a estar. No estaba siendo titular en principio, pero sí está claro que es un jugador que se suele utilizar en muchos partidos y no va a poder estar el defensa en el Montjuic en este caso. Así que el Barcelona también va con la baja de Rafinha, como se había impulsado en el último partido, y Araujo, que también se ha lesionado en estos últimos días. Así que directamente pasamos una sabida más o menos cuál puede ser la convocatoria a el Barcelona. ¿Cómo llega el Barcelona? Que llega tras un partido, el primero de liga, durísimo, muy duro, ante el Getafe en Madrid. Un partido donde se repartió bastante. Fueron a una batalla campal prácticamente y salieron, creo que mal parados, ¿no? Porque perdieron a Rafinha, que lo sacaron de su casilla, porque no consiguieron ganar el partido. Creo además que el VAR se equivocó en su contra con la acción de la mano de Gaby, que no tenía que haber sido pitada a mano y sí tenía que haber sido pitada un penalti. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol y entiendo que estarán con muchas ganas, primero de jugar su primer partido ante su afición en liga y después de sacar sus primeros tres puntos. Ahí es una de las grandes armas, sin duda, hoy del Barcelona o del partido del domingo del Barcelona. Y es esas grandes ganas que tienen seguro de empezar a, bueno, de rápidamente rellenar su casillero con tres puntos y acercarse a la cabeza de la clasificación. Y el Cádiz, esta es la realidad, es un equipo que al final va a estar luchando para no descender y es uno de los equipos que el Barça tiene la obligación de ganar. Un equipo, el de Xavi, que ya todos conocemos cómo juega, a qué juega, que ha tenido al que tiene alguna novedad, pero sobre todo quizás el que más está llamando, sin duda, la atención es Jamal. Jamal, que además tiene posibilidades de ser titular. Aquí vemos un posible once de Xavi para este partido contra el Stegen Deportivo, Christensen y Koundé en defensa, Valdés y Sergi Roberto en las bandas. El centro del campo para Oriol Romeu, uno de los nuevos. De Jong y Pedri un poco más adelantados. Jamal por la derecha, Gundogan por la izquierda y Lewandowski como delantero podría ser este uno de los once. También, por qué no, podríamos ver de titular a Gaby, quizás por Jamal, un poco más abierto a la banda, pero bueno, en principio este es el once que ponen como más probable y podemos más o menos, creo que, fiarnos bastante de que así puede llegar a ser. El Cádiz, vamos con el Cádiz, que como decimos, venimos contentos, felices, tres puntos, primera jornada, ante un rival que probablemente sea directo. Sabemos perfectamente a dónde vamos, sabemos perfectamente lo difícil que son este tipo de partidos, sabemos perfectamente que va a haber que correr el triple de lo habitual, que vamos a tener que ser muy solidario, que vamos a tener que tener una dosis de fortuna importante para llevarnos algo positivo, ya si quieres algo positivo, ya de ganar, no os digo nada. Hay que aprovechar las ocasiones que tengamos, porque algunas tendremos, por lo general se tienen ocasiones, pero hay que saber aprovecharlas. Muy importante esto, quizás tengamos una, dos, tres, no vamos a tener más, las que tengamos hay que aprovecharlas, porque el Barcelona es muy complicado, muy complicado de hacerle gol, ya el año pasado lo demostró, y además es un equipo que tiene bastante capacidad goleadora, así que si no aprovechas tus ocasiones, lo más probable es que no te lleves nada de su campo. Y a la vez hay que hacer un gran trabajo defensivo para contrarrestar pues todo ese arsenal ofensivo que tiene el FC Barcelona, con futbolistas completamente espectaculares. Ya mal ya hemos dicho que es una de las grandes sensaciones, pero bueno, qué decir de jugadores como Gundogan o el mismo Robert Lewandowski, qué vamos a decir de ellos. El Cádiz que llega con esa posible baja de Fede y esa es la que a mí me deja un poco más descolocado y no me gusta nada. No me gusta nada porque creo que Fede, si no está escalante, es un futbolista completamente primordial en este equipo. Este es el once que yo creo que va a sacar, que es el mismo, he puesto el mismo que la semana anterior. Vamos a dejar, vamos a decir que dejamos a Fede con duda, con la duda de que si es o no es titular. Yo lo veo muy dudoso, si ha tenido molestias, incluso creo que no va a ser titular. Pero yo lo pongo porque quiero que sea titular, porque creo que es muy importante. Y si hay una mínima posibilidad de que va a rendir a tope durante al menos muchos minutos, va a ser titular Fede seguro. Así que en principio saldremos, creo que con Ledesma, hizo por la derecha Javi Hernández por la izquierda, Fale y Luis Hernández de centrales, Fede con la duda, si no es Fede entiendo que será, o Alex o Josemari, o Alex o Josemari, uno de los dos. Rubén Alcara, creo que es súper fijo, por la derecha Iván Alejo, creo que hizo un buen partido el último día y que será titular. Machi por la izquierda y arriba Roger Martí y Chris Ramos. ¿Hay opciones de que entren otro futbolista? Pues sí, podría entrar alguno más, pero quizás el único cambio que yo veo aquí es lo de Fede y probablemente lo de Iván Alejo por Sobrino. Pero después del partido de Sobrino, en la primera jornada y después de lo que vimos de Iván Alejo, creo que Iván Alejo ahora mismo tiene ganada, desde mi punto de vista, la titularidad por delante de Rubén Sobrino. Bueno, y llega el momento, porra, vamos a intentar adivinar qué va a pasar en el partido y aquí tú, pues te tienes que ir a los comentarios y decir goleadores, resultado y goleadores, ¿vale? Resultado exacto y goleadores. Yo también voy a decir uno, vamos a decir, y un 2 a 2, partidos con goles, partido bonito, atractivo. Este es de los partidos que pueda haber goles, que pueda haber espectáculos, que no pasa absolutamente nada. 2 goles a 2, goles para el Cádiz de 1, para Roger Martí, que se tiene que estrenar lo antes posible. Y vamos a darle otro a Darwin Machis, que también necesitamos que se vayan estrenando la gente de arriba. Y ahora te toca a ti, abajito, comentarios, resultados y goleadores. Y hasta aquí, siempre digo lo mismo cuando llegan estos grandes partidos ante grandes rivales. Vamos a disfrutar, un partido para disfrutar, para pasarlo bien. Sabemos que es un partido muy difícil de sacar adelante, que si se saca algo, pues gloria. Pero todos sabemos las dificultades que tienen este tipo de partidos. Pero al menos vamos a disfrutarlo, vamos a quedarnos con todos esos momentos que seguro van a ser únicos y se nos van a quedar en la memoria por mucho tiempo. Nos vemos una horita en un vídeo nuevo. Y es Cádiz. Oye.